Bienvenidos al Chilimbolo de Faro Televisión Melilla, donde en la jornada de hoy abordaremos la última hora del mercado de fichaje de tanto Unión Deportiva Melilla como de River Melilla, que está siendo de lo más calentito. A continuación vamos a presentar a los contertulios, que poca presentación tiene ya, porque ya aquí no se mueve ni con los geos, ya no se va nadie de aquí ya. Felipe Fuertes. Estamos que nos salimos. Pedro Lozano. El escudero de Felipe Fuertes, según dicen por ahí. José Antonio Revuerta, que también te está saliendo de amistades también. Sí, peligrosa. Buenas tardes a todos, menos uno. Y Chota, y de Chota ya no es que no le saludan ya ni los semáforos. Nadie, ya no me conocen. Ya me ven por la calle y ni me conocen. Pero antes sí me conocían, no entiendo. Bueno, en una primera toma de contacto vamos a hablar un poquito del mercado de la Unión Deportiva Melilla. Ya hablamos la semana pasada de Jairo Izquierdo, tuvo sus minutos en ese partido. Lo hemos visto con menos minutos de juego entre Lorca. ¿Qué opinión nos merece? ¿Puede venir el estilo de juego bien de Jairo al Melilla? Yo no. Yo creo que, y según cuando uno toma una decisión, es porque cree que le va a venir bien. Yo creo que los dos jugadores que han fichado son de las características que quiere el entrenador. Es decir, para tener unos jugadores detrás de la pelota, robar y salir rápido contraataque. Por eso son todos cortados, más o menos por la misma tijera. Y bueno, vamos a ver si mejora yo el campo. Es verdad que está mal, como tú bien dices, jugó poco el domingo pasado y vamos a decir a Puerto Román. De momento yo no puedo valorarlo, ¿no? O sea, es que en Mérida, en el Romano, tuvo bastante presencia el tiempo que jugó, pero no, yo prefiero valorarlo cuando tenga más, o pueda, tenga más argumentos, criterios. Y sobre el último, lo conozco desde su etapa del Betis-B. También lo comentaba antes con Pedro, jugador peleón, yo creo que es un trabajo muy parecido, viene a ser un trabajo muy parecido al que está haciendo Nachaná. No sé, quizá el bajo Nachaná incluso a lo mejor tiene algo más de bajo mi punto de vista de calidad en ese sentido. Pero tiene trabajo, es rápido y lo que hace falta es que encuentre el gol, ¿no? Pero no decían que buscaba un hombre gol, por lo que tengo entendido yo. Buscaba un hombre gol. Y si hablamos de hombre gol, yo creo que, con todo mi respeto, ¿vale? Yo como he sido delantero y sé que la racha empieza o acaba. En este caso, dicen que lleva dos goles y uno en Copa Rey, tres. El Diego Gascon lleva dos goles. Y uno, no lo entiendo, por mucho que me diga así, las características de un jugador peleón son para mí iguales. Son Diego Gascon, ya lo conozco desde mucho tiempo, es trabajador, es peleón, como siempre ha sido. Tacen también los de Marquez, lo mismo que están hablando de Agudo, porque yo lo poco que lo he conocido es cuando me enfrenta el Betis-B y todo esto. Y otra cosa es que no lo entiendo, es un gasto, para mí otra vez, vuelvo a insistir, lo mismo, es un gasto tonto hacia la Unión Deportiva de Melilla. No vengamos a vender a cualquier aficionado o lo que sea. Hemos fichado a un jugador. ¿Puede que se salga? Vale, perfecto, ahí me callaré. Pero de momento, nos gastamos un dinero, rescindimos un contrato, pagamos a una persona, le damos un dinero y ahora traemos a otra persona que va a cobrar otro dinero, otro gasto más para la Unión Deportiva de Melilla. Yo no lo entiendo, sinceramente, con todo mi respeto. Siempre respetando, como tú me dices, que hay que respetar al futbolista. No sé si estas son las bombas que el presidente en las redes sociales se había, lo habéis visto igual que yo, se había encargado de airear. No sé si estas son las bombas, porque yo me manifiesto lo mismo que hace en el primer Chirimbolo. Yo creo que el Melilla, a esta altura, es lo que necesitaba un jugador de superior categoría, en principio. Pero Felipe, la primera opción, sabemos todo que era Chusebia. Hablaron con Chusebia, pusieron la oferta económica y de la noche a la mañana se quedan en el camino. Yo hubo un día que llamé a una persona y dije que ya estaba en Logroño. ¿Cuándo se dio esto? Sí, pero la mala lengua dice que se ha desviado de Logroño y ahora va para Linares. Está negociando con Linares ahora. Ahora, no sabemos ya dónde va a Linares. Linares ha ido sin Víctor, Curto, Efraín. Que ha salido a Murcia. Pero bueno, quiero decir que yo soy más bien de los que prefiero hombres que nombres. No, por supuesto. Yo siempre lo he dicho. Entonces, en la aprobación, siempre al final, tú lo decías, era un año en principio de transición, de ajustar cuentas, de tal. Viene aquí la cosa muy bien cuando se resciende a jugadores porque, mamá, hoy me lo recordaba de nuevo un aficionado, para firmar a Rubén Sánchez hubo que rescindir el contrato a Chupe. Y ahora se va a Rubén Sánchez y se firma a otro. Al final vamos a ver lo que ha valido esa operación, ¿no? Porque vamos a meter a Rubén Sánchez, vamos a meter a Chupe y vamos a meter a... Y a Diego Gascon. Porque esto es el ojito derecho de otra persona que está ahí, que lo trajo él, que lo dijo él, que me lo sentó a mí, delante de una mesita así más o menos. Estuvimos en el campo, fue un sábado, que a mí me dijeron que fuera a hablar, que estaba Curra, estaba esa persona. No, no, ya lo tenemos hecho y hemos firmado a una persona que va a hacer el boom. Así las palabras textuales de él. Y cuando es Diego Gascon, porque aquí somos amiguitos y aquí nos conocemos todos y España, aunque digan que es muy grande, para mí es muy pequeño, nos conocemos en la vida futbolística. He recorrido bastantes campos y conozco bastante gente y, por lo que tengo entendido, es eso. Aquí trajimos amiguismo, dejamos de una persona que es de lado, como lo querían hacer conmigo, en este caso, y traemos otra persona y ahora recién dejaste a esa persona, que es tu amigo, que lo firmaste por dos años, y los echas ahora. Yo supongo que se firmaron por criterio deportivo, no por amistad. Habiendo comisión deportiva también, habiendo una comisión deportiva. Habiendo una comisión deportiva y si no habrá que rendir cuenta tendrá, pero se han ido jugadores que firmaron... Allá no solamente fue Diego Gascon, fue Chupe también... Fue Chupe, fue de otras personas, pero es que si te pones así nombres, son bastantes. Pero, y a la postre, ¿dónde están los nombres esos que trajeron? Que supuestamente iban a ser tanto. A mí lo que me gustaría decir, verdaderamente el primero que había en la lista, tú has mencionado, no sé si iba a poner lo que te iba a decir, era David Udo o porque estaba ahí. Yo te digo que a todo el mundo tiene que tener su oportunidad, no sé si viene a mejorar. ¿Viene al estilo que juega el Melilla? Sí. Por el estilo que tiene, igual que Jairo Izquierdo, sí, pero con más el rendimiento que tiene. Yo no voy a criticar el jugador porque tampoco lo... eso, yo no voy a decir nada. Sino la cuestión es que si recibimos un contrato y pagamos un contrato, yo no sé. Si decimos que no tenemos dinero, que debemos a Hacienda tanto, a la Ciro Social tanto, supuestamente, no vengamos a tirar cohetes. Y después de una reunión que tuvo, en este caso, Luis Marricón dijo del presidente, que también lo dijo en otro medio, que dijo que iba a sanear las cuentas, de momento la está saneando, para mí lo está haciendo bien. Cuando la sepamos... Pero cuando la sepamos los demás, de momento no se lo hagan. Tenemos que saber también cuánto han cobrado los jugadores que se han ido, del contrato que tenía, si merece la pena en la media temporada, si compensa con los... Nunca te lo van a decir, cuidado. Claro, es lo que yo le pido a comentar, de que ojalá se supiera todo eso. Nunca te lo van a decir, lo que ha cobrado realmente, porque yo te lo digo como futbolista, es que tú lo sabes, Revuelta y lo sabe el secretario técnico también, y José en este caso, y Pedro también en otro ámbito, en ese caso, nunca vas a saber directamente lo que cobra un jugador por irse, por rescindir. Ellos te pueden decir X y tú has cobrado X otro dinero. De todas maneras, de los jugadores, lo único que hay que ver ahora, como bien has dicho, Jairo, bueno, el otro día salió y se lo ha notado, pues... Lleva muy pocos minutos ahora a la espalda del hombre. Aparte de que no conozca, de que no conozca el equipo, de que ha entrenado... Lleva muy pocos minutos a la semana, pero no tiene ritmo de juego, se le nota, se le ven detalles, como bien dice, el campo tampoco acompañaba muchos detalles, pero bueno... ¿Te puedes hacer una pregunta, Revuelta? Y en el tema de... Tú has dicho que se le ven detalles, y al chavalito que tenemos en el filial, Brahim, ¿no le ves detalles? Porque yo a él sí lo tuve tres años en la Unión Deportiva de Melilla, hay muchísimos detalles, lo que pasa, es más fácil, se llama Jairo y vengo de K sin hacer, con todo mi respeto a Jairo, que no tiene nada que ver Jairo, y Brahim, como es, de Melilla, a un lado. Yo creo que ahí no estamos andando de la misma manera, supuestamente, porque el mismo regate, a mí Brahim, para mí, es increíble, en regate y en llegada, es increíble, que puede faltar otra cosa. Si yo en eso no voy a estar, no te voy a decir que no, que no tiene, que Brahim podría llegar, podría estar... Sí, seguramente, pero lo que hemos vivido ser jugadores de casa, tú lo viviste aquí, yo lo viví en Córdoba, al de casa le exigían mucho más, te costaba muchísimo más llegar, siempre, siempre. ¿El por qué? No lo sé, pero siempre te ha costado mucho llegar. Y, bueno, y lo que estaba diciendo, ya, de Jairo y de Agudo, bueno, si ahí viene el Agudo, que metió hace cuatro o cinco temporadas, que metió ocho goles, nueve goles, pues, seguramente le diremos, si nos aporta. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Viene a ser uno más de la delantera o cambiamos el cromo? Porque Nacho está metiendo errores también. Es que eso es lo que yo quería comentar. Y el trabajo. Es que lo que yo quería comentar ahora es que... Ahora, que lo que queremos es tener un... Oye, que apriete ahí, pero que apriete... Si no lo podemos permitir, es que tengo dos por cuento. Es que no se acubilla, yo es que yo, a mí yo me estoy haciendo un link. Es que lo que quiero comentar hace un rato es que... Pero vamos a ver, Chota, yo te iba a decir una cosa, a ver si le puede quedar a alguien, ¿no? Sí, sí. Que en esta ciudad más vale caer en gracia que ser gracioso, ¿vale? Y yo creo que con eso decimos todo, en este equipo y en todo lo demás. Si no caes en gracia, pues nada, pues chicos. A mí Rubén sabe que hay que estar detrás de la gente. ¿Sabes cuál es el problema? Es que no se sabe qué hay que hacer. Ya no valgo para eso. Si creen que yo puedo valer para eso, ya me lo he tenido en cuenta y lo he tenido ahí. Sí, he tenido dificultades, menos en la península, cuidado, en la península era desagradable. Pero aquí he tenido encontronazos con más de uno que se creían que se iban a comer el fútbol. Y mira dónde están cada uno, ¿eh? Claro, porque supuestamente, perdóname, Pedro, de vuelta. Si viene Jairo, viene a jugar, ¿no? Claro, por supuesto. Si viene David Agudo, viene a jugar, ¿no? Sí. ¿Y a quién quitamos? Ahí está. Ahí tenemos el billete de lotería encima de la mesa. Y ahora tú llegas, el conflicto... Porque ya tiene el once cerrado. Después de veintipocas jornadas, ha encontrado el once. Hombre, ya ha tocado. ¿Vale? Ya ha tocado. Y ahora es quinquito. Yo es que creo que ahí donde está el kit de la cuestión, que es lo que quería comentar antes. Dejando de lado el tema administrativo y el tema de la nacionalidad melillense, que es cosa vuestra. No, no, no. Que yo lo respeto. Perdona, Pedro. Pedro, no hablo de melillense. Dice, yo he estado en la península igual que 12 años y será el mismo trato. A uno que viene del filial y todo eso. Y en el fútbol pasa y en todo. Es espectacular, ¿eh? Porque yo lo he vivido, ¿eh? Yo estaba en el Elevante B cuando yo vine del Gandía, que me enfrenté a la Copa del Rey, al FC Barcelona, al FC Barcelona, de Guardiola, de Koeman, de Stoico, de Subizarreta y todo eso. Estamos hablando de muchos años. Y se trataba igual. Cuando yo firmé por el Elevante B, estaba de entrenador conmigo Boro, que ahora está en el primer equipo del Bayern. Y en esa cuestión se trataba lo mismo. Y yo cuando subí al primer equipo, era increíble. Igual que el presidente. Igual que todo. Para mí era una... Por eso estoy diciendo que no tiene... No, no. Pero yo a lo que iba, en serio. Está dejando de lado todos esos temas. Volviendo un poco al tema deportivo en el caso del fichaje de David Agudo, a mí la sensación que me deja ese fichaje es una falta de, digamos, de concordancia con lo que se quiere y es lo que al final se compra. Porque dijo, por ejemplo, en su día Rafa Benítez, cuando era entrado de Valencia, que había pedido una alfombra y le trajeron una lámpara. A mí me extraña mucho que si tu primera opción es Chusevia, que es un jugador que tú, por ejemplo, has jugado con el transfertal muchas veces, es un jugador técnico, es un media punta. Dijimos que era un jugador que venía a aportar cosas. Y lo dije para una radio que estaba... Me llamaron de Cartagena para radiarlo aquí cuando vino a Melilla. Y yo fui. En ese caso estuve ahí. Y yo dije, cuidado con Chusevia, que exhale y al final marcó. Y marcó porque a mí me ha gustado el futbolista que también con Arturo, con Arturo que también me encanta. Por eso era dos peleados. Un jugador que te baja las pelotas, que te trae unos melones y te las baja, te las juega. Yo creo que hay que... Sabemos... Yo no sé lo que está pasando en los niños deportes de Melilla. Yo no sé lo que han hecho. Yo con todo mi respeto a Gudo, que puede ser un gran futbolista. Con todo mi respeto. Debe de ser. El único que no tiene culpa es David Agudo. Pero si decimos, como ha dicho el señor Felipe, que en este caso habían puesto unas bombas, una esto, en Twitter, no sé qué... No son las bombas. Pero es que ya no es cuestión de la calidad, es cuestión de perfil. Es decir, pasas de un media punta técnico, de un segundo punta, de un chico a lo mejor más estático. Boleador. Más de... Sí, pero bueno. Chusebia es un jugador, por ejemplo, que le pega muy bien desde fuera, que es muy técnico, tú lo sabes. Y David Agudo es completamente lo contrario. Es más un segundo punto a un delantero, que se me entienda, de segunda vez, de siempre. Del grupo cuarto, un jugador de luchar mucho, de hacer presión arriba, salir al balón. Entonces, si tú vas a un jugador tipo Chusebia, por el perfil que te aporte, que al final acabes fichando a David Agudo, a mí me chirría. A mí me chirría, porque es realmente que no sabes qué tipo de futbolita estás buscando. Ahí estoy yo contigo. No sabes qué tipo de futbolita estás buscando. David Agudo, ojo, como ha dicho José, no tiene culpa de nada. Es un... Ojalá. Ojalá. Ojalá nos caiga la boca. Y en ese caso, yo hablo con el secretario técnico y sabe de qué va Felipe. Yo creo que ahí ha habido, o secretario, con otra persona, o entrenador, o quien sea, ahí ha habido... Tiene que haber algo, porque no puede ser que, como has comentado, Pedro, que si ya tenían Chusebia, entre comillas, hecho, casi hecho, lo dijimos aquí, y ya de repente me firma otra persona que no es lo que buscaba... Que es un perfil completamente opuesto. También puede ser la opción también que se argumenta, es que este chico está llegado a la de baja por el Extremadura. Chusebia se tenía que reunir con el Cartagena para definir el contrato. Cosa que ya comentamos aquí en la tertulia, que no era lógico que el Cartagena lo dejara salir. Por lo menos en este grupo. Pero supuestamente el Cartagena ya le había dicho que no contaba... Pero entonces después tienes que buscar un perfil similar, no cambias de tipo de delantero. Aparte de que la Extremadura, que quiere salir del descenso, cambia cromo... No, no, es eso. No, la Extremadura que además es uno de los equipos que más se ha reforzado. Y uno de ellos... Pero creo que han cambiado un cromito... Creo que el sustituto natural de la Liga Agudo es uno de los más emorales de la Liga India, según me han dicho. Liga India. India, sí. Entonces, al traerse, faltaba... Volvemos a la misma problemática que tenía el Melilla. Habría que tener una ficha libre. Habría que tener una ficha libre. Habría uno, sí. Y a lo mejor también volvemos en el mismo refrán que vigente. ¿Vale? Y lo que no le vale el extremo de la Liga le vale a Melilla. Yo es que yo... No, no, pero yo digo una cosa también. Es que es verdad que a Melilla no le urgía fichar porque los resultados ahí están. Pues no fiché. Pero lo que pasa es que, de alguna manera también, neta aire fresco, una bocanada de aire fresco. Pero... Porque el aire del vestuario, por mucho que quieran estar allá, es algo viciado. Porque si tú tienes un jugador que no juega, que no entra en los planes, como es Rubén Sánchez, si tú tienes jugadores que... Pero yo te pregunto... Pero es que si todavía no lo vienen los jugadores y no desaparecen. Y no va a tener el mismo problema. ¿Qué pasa? Va a tener miedo de plantilla, no perderla. Tiene que tener. Tiene que tener. El que se mantenga esa competitividad... ¿Quién ha tenido Rubén Sánchez? Pero, perdona. Ah, si lo dijimos. Pero Rubén Sánchez lo ha pasado como a Carrasoni. Carrasoni, no sé, el primer año que estuvimos de segunda vez, lo trajo José Víctor. Vino Carrasoni, y de golpe y corrazo, yo no sé qué pasó, que como no lo quería, no lo ponía a jugar, y le pegaba, lo machacaba en los entrenamientos. Le pegaba allí, venga, pues te saco, pues te... Yo creo que con Rubén... Yo creo que Rubén Sánchez ha pasado de ponerle una alfombra bajando en el avión... A ponerle la alfombra para que se vaya a probar el mismo. No creo que hasta... Sin alfombra. Yo creo que... Mira, chico. Vete ya. Y ha firmado ya en el Lealtad, también. Yo te digo una cosa, yo lo dije en otra... Ahí me gustaba entre Borja y Prieto, que estaba de medio centro, que fueron los primeros cuatro partidos, cinco, que estaba jugando Rubén Sánchez también. Y a mí como interior y como llegador, ahí me encanta, ¿eh? Yo prefiero tener ese fútbol. Si hubiera tenido la continuidad, yo creo que hubiera llegado a los seis o siete goles. ¿Cuánto llevan cada uno de los interiores que estamos en la Unión Deportiva Melilla? Vamos a ese balance. Si queremos estar entre los cuatro primeros y queremos este equipo que ascienda, ¿cuánto...? Normalmente, pregúntase a uno de los entrados... Soy entrenador, soy entrenador... No puede ser un solo jugador que le meta los goles. No. Claro, tienen que ser los llegadores de medio centro. Yo siempre he dicho, dos futbolistas interiores que te metan seis o siete goles cada uno, ese equipo va a estar entre los cuatro primeros seguro. Segurísimo. Más un llegador que tenga llegada y que tenga remate, que te metan cuatro o cinco goles, otro igual. Y ya el delantero, vamos a echarle que siempre las cifras echamos nueve goles, diez goles, y se puede salir, ¿no? Doce, trece goles. Vale, perfecto. ¿Ese equipo no está entre los cuatro primeros? Seguro. Lo que pasa es que la Unión Deportiva... Yo no sé qué pasa en la Unión Deportiva Melilla. Ya que han firmado un jugador que era Rubén Sánchez, a mí me gustaba. Desbordaba muy bien. Llegaba. Tenía llegada. Tenía todo. Llega. Aquí desaparece. El problema va a ser como... Y Dios quiera que no pase. Como David Agudo, no cuaje. Porque entonces, para decirle a alguno, chico, te va a llevar los tres premios por si pierdes alguno. Lo que pasa es que como hay tanta gente que se van a repartir los premios, no se sabe a quién se le va a dar los premios. Aquí, al final, la valoración, como todo, al final del campeonato, si el equipo se mete ahí arriba, pues bienvenido sea todo, y si encima siente, pues para qué decirte incluso que las cuentas no son las que esperaban. No, eso por supuesto. Pero si sube a segunda, se cuadra el sol, ¿eh? Se cuadra el sol. Pero yo sigo insistiendo, y ahí coincido con Pedro, que si no el perfil... ¿Qué pasa? Que hoy cerraba el mercado, las cosas... Y te tenías que quitar un bagaje de encima, porque el tema estaba calentito, es lo que hablamos. Estaba calentito. Estaba calentito. Estaba calentito. Estaba calentito. Pero es que David Agudo, y de verdad que no tengo nada en contra del chaval, que yo lo he visto jugar y me parece un buen futbolista, pero es que David Agudo, si viene precisamente a cubrir esa baja que dices tú en el vestuario, porque el ambiente está viciado, un futbolista que tú miras su trayectoria y ha sido titular en casi todos los sitios en los que ha estado, tampoco va a aceptar ser suplente, y como habéis dicho vosotros, le va a costar mucho entrar en el once. Entonces, al final, te quita un problema para probablemente haberte buscado otro. Sí, pero ya te quedan menos jornadas, ya no es una temporada eterna, ya son prácticamente... Yo creo que esto es bueno ahora para que veamos también, ¿no? Habrá que ver el contrato también de Agudo, porque la cuestión es... Este no ha venido por media temporada. Yo no fuimos por media temporada. Creo que ha venido por media temporada. Eso habrá que verlo, que me lo diga. Yo creo que un futbolista, cuando tú vienes, hemos negociado todo, hemos negociado. Yo también creo que viene... Yo, si negocio, negocio. Media temporada, a relación de que si salen las cosas, las cuentas, dan todas estas, unas cláusulas... Pero en definitiva... Escúchame, Chota. Nadie dijo que un deportista ya sabe negociar. Entonces, ¿se lo han traído hasta final de temporada? Mira, en definitiva... ¿Han sabido negociar? Se han traído jugadores hasta final de temporada. ¿Que ha querido tres años más? ¡No! ¿Hasta final de temporada? Para hacer el negocio de la vida. ¡No! Si cumple y eres buen jugador, te renovamos. Sí, ¿no? ¡Que no cumple y me equivoco! Pues te pongo la alfombra para que te vaya en el avión. ¿Cuántos jugadores han traído en el Niño Puerto de Melilla y han venido por media temporada? Y eran más temporadas. Eso ya... De alguna forma... Ahora mismo el Melilla es un equipo apetitoso primero, porque... Está cobrando. Está el quinto a un punto del Play-O y segundo, porque en teoría... En teoría están ardidas. Yo no sé... Ya no sé si hoy están ardidas. Estarán mañana. Mejor no decirlo. Me parece que paguen esta noche. Y como aquí... A los que se creen muy listos en la vida... No. Conmigo no. Ellos, si se creen las mentiras, se la pueden creer ellos. Yo no me la creo. También es verdad. Yo porque la he visto. Tú has estado muchos años ahí dentro y... Y sé cómo funciona. Ya. Pero que vemos que este año... El problema económico no ha salido por ningún lado. Porque es más fácil. Es más fácil. No, pero ¿sabes lo bonito que ha sido? Que el señor presidente ha cogido y ha dicho, mira... Tanto. Claro. Si no pagas mensualmente, pero si no te pago a mejor que son... Imagínate por decir algo. 1400, a mejor te pago 700. Ya te tengo con la boquita cerrada. Es que antes no. Antes. Tú entraba al vestuario y decías. ¿Me vamos a cobrar? Me habéis dicho hoy. Sí, sí, sí. Pero no. Es que ahora tienes que hacer una firma. Es que no se requiere eso. Era un... Sí, sí, sí. Era un cuento. Era un cuento. Y claro. La gente va uno, otro, otro día, otro día. Y tú dices, hostia. Yo llego a final de mes. Te voy a pagar esto, esto y esto. Y te encontraba con esa... De todas maneras, este año seguramente... No, no creo. Ya se han aprobado los presupuestos de la ciudad. Salvo que haya alguna nación luego que te lo puedan tirar para atrás. No te lo puedan parar. Pero en principio yo creo que los clubes este año podrán cobrar algo antes, ¿no? Porque sí es cierto que el año anterior la mayoría de los equipos tardaron mucho. Y os vais... Perdona, Felipe. Es que se me ha venido ahora mismo a la cama. ¿Os estáis dando cuenta que por mucho... Después de muchos años, de las pocas veces que estamos... No criticando, porque no criticamos, sino dando la opinión de lo mismo. ¿Y estamos diciendo que el presidente está haciendo bien las funciones? Eso lo he dicho yo, ¿eh? ¿Vale? No. Yo es que no sé si lo estoy haciendo bien. El presidente de la Unión Deportiva. El otro día, perdona, no la metiste a doblar. Todo, todo perfecto. El otro día dijiste tú, tata y un ocho para el presidente. Y quedamos con Torre Tratado y tú, señorito. No le doy un ocho. Le doy un nueve. Pues yo no se los doy. ¿Por qué? Porque no sé cómo está haciendo las cosas. Tu problema. No hay asamblea. Tu problema, listo. No pintamos. Tú eres socio. Tú eres moderador. No, abro lo que yo quiera. Y porque paga mucho. Y porque el contrato que tenemos aquí... Y ahora cambiamos a la Sire Carmen. ¿Ahora? 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 No, es verdad. Pero te quiero decir... No, pero yo no digo que en este caso está haciendo bien. No es eso. Ahí tienes razón, Felipe. Yo lo he dicho ya varias veces. No tenemos asamblea. No sabe lo que... Pero vamos a darle un poquito. Dale un poquito. Dale un poquito. Dale un poquito. Dale, dale. Pero yo quería saber antes, en pretemporada, en junio, en julio, en septiembre, qué es lo que había antes, cómo te ha encontrado el equipo. A mí no me vale ahora. Tú lo que quieres saber es mucho, Felipe. Yo quería... Yo quería... Yo no te lo van a decir. Ojalá, ojalá. Porque no quiero repetir siempre lo mismo. Ojalá te lo dije. Si no, no me saco el año que viene, no voy a ser socio, ¿no? Lo tengo claro, entonces. Y entonces no me la metes en doblar. Exacto. Que a mí no me la has metido a doblar. Como no pinzonar. Hombre, tú le has dado un 9 encima. Sin saber cómo... No. Un 875. Como mi hijo. Sin saber. Y le doy un premio. La verdad que me saca un 875. Pues escuche. Fíjate. Lo acostumbrado que estoy a que me des a cabo una nota. Toda la sorpresa. Mira, no sabemos las cuentas. No sabemos si han pedido crédito o no. No sabemos si han pedido crédito. Los estatutos te permiten un tanto por ciento determinado. No sé, se habla de microcréditos. Se habla de dos créditos de tanto. A lo mejor, sumando, resulta que tenías que haber consultado también a los socios para ver cómo hicieron el gol en diciembre. Bueno, de todas maneras. Pero quiero decirte. Se supone que está agarría también. Yo creo que ahora mismo. Porque otra cosa. También los jugadores nada más que llaman a la prensa. Uno se le retrasa el pago también. Entonces, todo el mundo feliz. Yo creo que ahora lo importante. Ahora que lo económico. No, pero sé lo que va a pasar. Sí, lo deportivo va a montrar ahora. Ahora lo deportivo. Lo que va a pasar es que van a coger la subvención. Líquido aquí, líquido aquí, líquido aquí. Y aplausos. Venga, todos, aplausos. Asamblea. Cuando usted... A mí no me interesa. Háganla luego al final de temporada. ¿Entiendes? Con datos reales en ese momento. Yo creo que lo que están esperando es eso. Es muy loable. Pero es muy loable. Pero que no sea un... No es una sociedad anónima deportiva. Es un club deportivo. Cuando sea sociedad anónima deportiva, usted lo que quiera. Pero de momento no lo es. Pero como va la cosa bien. Como siempre nos ponen la etiqueta a dedo. Vamos a pasar un estúpido velo. ¿No? Como se suele decir. Ahora, yo también tengo cosas que decir. Repito. Estamos... Están jugando los cuatro de Melilla. Pues no... No lo puedo proteger. Está jugando la crítica ya, ¿no? Y encima está ganando. Odio tener... Casi siempre razón. Casi siempre razón, ¿eh? Odio tener casi siempre razón. No voy a repetir. Lo decía... Lo comentaba. Mételo al principio de temporada. Que el año que menos jugadores de Melilla están jugando. Lo vuelvo a repetir. Lo diré al final. Aunque así el de Melilla, ¿eh? Pero bueno. Al fin y al cabo. Ha subido Borja. Vamos a ver si tenemos la ocasión de verlo jugar este año en segunda división B. Porque de momento dos partidos muy importantes que ha jugado el River Melilla. Lo ha convocado el primer entrenador y ni ha jugado abajo ni ha jugado arriba. Y tenemos como decíamos la semana pasada un jugador recién llegado con un día de entrenamiento. Y debutó en el Romano y el otro día también tuvo la oportunidad de jugar. Vamos a ver si ahora está bien agudo. Va a jugar también el domingo. Vamos a ver. Pero... Voy más allá. Vosotros sabéis que Fata es un jugador de la cantera de Melilla que allí firmó el del Manchal Real. ¿O no lo sabía? Ha cedido, ¿no? Ha cedido hasta final de temporada. A ver. Yo bien. Nosotros le hacemos. Ya vamos siendo nosotros que estamos haciendo jugadores a equipos como la Almería. Ya somos grandecitos. Ahora que no lo hagan otro a nosotros también. De lo aprovechamos. Bueno. Eso es un paso adelante. Pero yo, Fata, ya había jugado en segunda división B. Pero este año tenía claro que tenía la puerta cerrada. Porque el entrenado dijo que el único que en todo caso igual debutaba era Borja López. Los demás se tienen que ir buscando la vida. Ahí yo creo que el club ha estado acertado. Que me lo hagan. Que se termine ese Manchal Real. Y ya a ver si somos capaces de aprovecharlo el año que viene. Ya que no somos valientes para nosotros tenerlo nuestro en la primera plantilla. Bueno, vamos a ver si el año que viene, que excusa hay. Porque a lo mejor el año que viene, bueno, vamos a tenerlo. Claro. El problema es que el año que viene. Hay que esperar a que... Si hace buena temporada que no venga. Yo si Fata y no vengo aquí. Ni mira. Si yo vuelva el reto se lo trae para atrás. Aquí no hubiera venido. No hubiera venido. Por lo mal. Por lo mal de todo. Porque no hay amiguismo. No hay nada. No hay como crucerio. No hay muchas cosas que le faltan a esta ciudad. A esta ciudad le faltan mucho más cosas. Lo que decía Revueltante a los de casa siempre parece que se les exige más. Sí, pero yo no me hice aquí tampoco. Yo me hice contigo Felipe. En todo caso, subiendo a tercera, me he hecho en el gimnástico en Melilla. Me he hecho en la PN Madrid. Me he hecho mucho equipo. Me he hecho en Melilla. Me he hecho en Melilla menos porque estuvo un año y fue... Tú empezaste de cero y tú empezaste en Melilla. Y que no. Y ahí hubo muchas cosas que mejor no comentarlas. Es que en Melilla, yo creo que este año, cuando han empezado el año pasado, a hacer algo de sesiones de categoría inferiores. Porque antes, sí, que tenemos un juvenil. Cuando lo tuvo en Liga Nacional, tenía el juvenil pero no había la base. Tenía que coger jugadores de este equipo, del otro, del gimnástico, del que no estuviera. Se tuvo el equipo en tercera división. Bueno, pues la última vez creo que fue ya cuando no había dinero, ¿no? Tuvo que desaparecer. Después tuvimos otra vez, me parece. La única vez que en Melilla, lo tengo que decir, yo sé que a alguien se le va a abrir la úlcera. La única vez en la historia de la Unión Deportiva de Melilla, que ha tenido tres equipos dependientes en categoría nacional, fue cuando tuve la suerte de ser secretario técnico de la Unión Deportiva de Melilla. Además, el año que estuvimos a punto de desaparecer. No había ningún... El año que como nos decía, que yo sé que seguro que nos ve, José Vicente, que coincidimos precisamente en el entierro de Dúr Madre, decía, yo estaba en esa asamblea, me lo recordó, porque parece que esa asamblea no se había celebrado nunca. Digo, Felipe, yo estaba en esa asamblea que hasta los socios queríamos que desapareciera el equipo y empezamos a comenzar otra de cero. Lo que pasa, que bueno, no se tuvo el apoyo económico, que no se daba ni la mitad de lo que se da ahora al equipo de tercera división, y tuvimos que retirar el equipo de tercera. Pero en Melilla tenía segunda vez, y ese año empezamos en agosto, para estos listos de luego hablan que tal, empezamos en agosto con diez jugadores de Melilla y sin entrenador, con Vicente Ramírez de preparado físico. Teníamos equipo en Liga Nacional Juvenil, que lo llamaba Felipe Sánchez, que quedó subcampeón, y teníamos equipo en tercera división, que teníamos un equipazo. Yo recuerdo que le ganamos al Torredón Jimeno, que era un equipo de Fernando Román y compañía, de más de cien millones de los de antes de presupuesto en tercera división, y el equipo estaba ahí y lo tuvimos que retirar en la jornada. Desde entonces, y teníamos quince equipos en categoría, el trabajo que había iniciado José Luis Monti, que había y tal, lo habíamos continuado de golpe y porrazo, con el visto bueno de la ciudad autónoma, desaparecen las categorías inferiores. Y Melilla desde entonces no ha vuelto más, es lo que dice, revuelta, ocho, están esperando, no sé. Ahora parece que otra vez ya lleva aquí, que no se apunte del tanto ahora, que empezó con Cristóbal Sánchez, de presidente. Sí, sí, con Cristóbal. Llevando años, está el tercero, bueno, vamos a ver. Lo que no sé yo es cómo va a acabar la tercera división, que es el que verdaderamente también le interesa a la Unión Deportiva Melilla. Somos tan malos que queremos que descienda el River. Somos tan malos los melillenses, que yo no sé si nos llevamos mal. No, yo no creo que... Yo sé por quién voy. Habrá la rivalidad que hay en la regional. Yo sé por quién voy. No, aparte por la regional, por otras cosas más. Que desea que el River baje. Yo no entiendo. Sinceramente, si me quieres tuitear, me tuiteas. Me lo dices a mí. Pero te lo voy a decir a ti, ya que tú no dices nombre, yo tampoco digo nombre. Estáis deseando que baje el River Melilla. Pero no es así. ¿Pero por qué? Si aquí vais todos a Resorga más caliente. Vais por el dinero. Todos. Lo he dicho mil veces. Vais todos por el dinero. A ver si tenéis algunos que daros sin cobrar ni uno, ni uno. Sentados, sin hacer nada. A ver si tenéis lo que tenéis que tener. Y salid desde cero. No tenéis. Por eso estáis ahí. Porque estáis con la ciudad autónoma a ver si os dan dinero o no. Y ahí, si sube el tercero, son 150 mil euros. O 150, 160, lo que sea. Pero es dinero. Si sube el otro, son casi dos millones de euros. Un millón, mil y medio. Me da igual. Es dinero. A ver quién pone de aquí. Durante once años no he visto nada. He visto muchas tonterías ahí dentro. Y bastante. Y me parece lamentable. Como melillenses. Y tanto que decir que queréis al Melilla. A la Unión Deportiva Melilla. Yo creo. A mí me deja mucho que desear más de uno. Bueno. Pero ustedes lo están poniendo, ¿no? Por este año. Si no hay que gestionar. Nadie, nadie. Lo están poniendo, ¿no? Sí, lo ponen. Pero... Llego al mismo extremo. Un presidente de verdad es lo que te encuentra en la península que lo pone. Cuidado con el presidente. Te chota, eh. Cuidadito con el presidente. Yo no estoy diciendo el presidente. Yo estoy diciendo de todo lo que está pasando. Es que aquí nos tiramos todos los... Yo pongo dinero. Sí, pones. Coges tus 200. No has puesto nada. Cero. Sigue siendo cero. Adelante, en este caso. Adelante. O di un adelanto. He adelantado. No he pagado. Y he puesto dinero. Eso queda muy feo. Pones dinero no ponéis. De momento, en la Unión Deportiva Melilla yo no he visto... ¿Sabes qué pasa? Que como tú bien has dicho. El dinero es de los melillenses. Y el dinero que pone la ciudad autónoma. Y la ciudad autónoma es el que pone quien quiere que sea el presidente. Y si anteriormente había otro presidente que está ahí. Y con el visto bueno de la ciudad autónoma. Como si no, está claro que no tendríamos a este presidente. Y ese tema mismo de presidente. Ya que hablamos de presidente. Porque nadie pone como tú le dices. Porque yo sí he conocido al presidente que le ha costado dinero el FUM. Y ya que hablamos de... Que le ha costado dinero... Pero estamos hablando de anteriores. Yo no estoy hablando... Yo estoy hablando de... De donde cuando llegue a la Unión Deportiva... A lo mejor así la autónoma es la que te tiene a ti. A lo mejor... Y ya te aprieta. Y a lo mejor no te da lo prometido. O... Antes tampoco se van las cantidades que se dan. Hubo un presidente... Eso sí. Es que ahora también... Hubo un presidente que puso dinero... Pero el año que Melilla quedó campeón. Y perdió algo de dinero. El año que Melilla quedó campeón de grupo. Estuvo a punto de ascender. La subvención no era ni la mitad de lo que perciba ahora. Ni una... Casi una tercera parte de lo que perciba ahora. Bueno... Y con el tema este de presidente de directiva y de fichaje y demás... También lo estamos viendo en el River, ¿no? Sí. Sí. Había novedades como ha dicho José Ángel. Cambie de cromo... Que yo creo... Pero había... ¿Puedo hacer una pregunta? El cuerpo técnico de la Unión Deportiva de Melilla. El cuerpo técnico de la Unión Deportiva de Melilla. El cuerpo técnico de la Unión Deportiva de Melilla. Por Moja. No, no. El cuerpo técnico de la Unión Deportiva de Melilla. No sé. Es que yo veo fotos ahí. Hablamos... Hablamos en el siguiente silimón. Vale, bueno. Perfecto. Vamos a dejarse ahí porque nos toma la gana. Exacto. Porque ahora es monólogo. Y vamos a terminar. La tercera. La tercera. Pero quería, antes de tú meter con el tercera división. ¿Se ha perdido una oportunidad de meterse en play yo este fin de semana con el empate del Melilla? Bueno, si lo harán bueno... Yo creo que no ha aprovechado. Si ganan. Ahí sí le tengo que dar la razón. Hay que sumar. Hay que sumar. Hay que sumar. Yos Uribe. Lo ha dejado escapar. No es mi amigo para nada, ¿eh? Es menos tuyo, pero tampoco es mi amigo. Pero... Dale impresión que es tu amigo, ¿no? Porque tú a mí... No, porque a mí me parece un muy buen entrenador. Tú me has dicho que va a ser el entrenador del ascenso. Yo digo, si hay que firmar ahora mismo, lo firmo. Y luego ya... Te vas a tomar una cidriña con él. Pero los firma jodido, ¿eh? Los firma jodido. Con unos pinchitos morudos. Que me gusta más. José le ha puesto un nuevo al presidente, yo le pongo un 7,5 a Uribe. Ahora se ha subido el carro. Ahora... Yo, el precio no me meto. Exacto. Yo digo que... Muy mal está la cosa. Lo voy a repetir. Voy a ser reiterativo. El grupo muy igualado. A la baja. A la baja. Sigo diciendo. Yo digo que menos los dos primeros. Y porque el Cartagena parece que ya ha espabilado otra vez. Va a ser muy difícil de fenestrarlo. Cartagena y Lorca, por el potencial. Lorca viene aquí. Lorca vino aquí un poquito... Marbella baja. Marbella ganó, ¿eh? Pero el Marbella le está costando. Y el Villano vence también. Igual que estaba hasta ahora. Pero el Villano vence, fíjate. ¿Cuántos puntos suma el Villano vence en las últimas cuatro jornadas? A decirme. Suma tres puntos de doce. Y sigue ahí cuarto. Y el Mínio lleva ocho sin perder. Y está ahí. Todavía no está entre los cuatro primeros. Y es verdad que no terminan de ganar y está cerca y tal. Pero este domingo es importantísimo ganar. Si no, entonces me parece que sí va a ser entonces lo del bye bye. Vamos a tener que... Es verdad que queda mucha temporada. Yo creo que reducir la temporada del partido del Murcia es un error muy grave. Es un error muy grave. Que reducir la temporada del partido del Murcia. Dos partidos en casa. Ante dos rivales directos. Porque el Murcia va hasta ahí, ¿eh? El Murcia ha hecho siete fichajes. Y va hasta ahí. Y suma de seis puntos. Yo firmaba cuatro, ¿eh? No sé si lo dije la semana pasada, pero yo firmaba cuatro. Pero Melilla ha hecho dos. O sea, el Murcia ha hecho siete y Melilla ha hecho dos. O sea, si estamos hablando que los fichajes en esta época... Los mismos no son buenos. Los mismos tampoco son buenos para el Murcia. Pero el Murcia, por ejemplo, sí que te digo, y eso este fin de semana se va a ver, que el Murcia, la sensación que da es que sí que ha fichado lo que necesitaba. El Murcia, por ejemplo, es un equipo que no tenía nada de gol. Ah, es que necesitaba todo. Tres delanteros centros de golpe. Gurtos, Raikos y Guardiola. Eso se va a llevar bien para el vestuario, ¿eh? Hombre, evidentemente. Pero por lo menos en ese sentido hay... Y aparte el Murcia tiene una estabilidad social que no ha tenido en la primera vuelta. Ahora que tiene un presidente... Dicho esto, no creo que el Murcia se meta. Tenía mucha gente joven y es muy difícil. Lo lógico es que el Murcia esté arriba. Yo no le tengo fe, no reconozco. Es que costó mucho trabajo llevar gente al campo. Eso le digo a la hora. La gente se fue y ahora tienes que hacer lo que vuelva. Entonces, yo creo que se está vendiendo lo mismo que se vendió el día del Lorca. Este es el partido del año. Tú dices, bueno, estamos haciendo el partido de Murcia como si fuera... Lo que pasa es que yo creo que se está vendiendo... De cara a que también vaya la gente, ¿eh? A que vaya la gente. Claro, hay un poco de Marte, ¿no? No, puede ser problema. La tribuna estaba... No, ha ido algo más que... Ha ido algo más que la última. Ha ido unos 1.200 espectadores. Pero yo me refiero que, digo, tribuna general, yo la he visto vacía. Cuando supuestamente antes había un poquito más de gente. Por eso... El medio se veía con más gente. Había un momento en que la gente... Se había enganchado. Se había enganchado. De pronto... El equipo pegó al patinazo. Pegamos a pegar al patinazo. Ya no voy, no voy, porque aquí en Melilla somos así. Aquí tenemos que ir cuando esto está por las nubes. Y esto es como todo. Vamos a ver. Cuando yo estoy jugando bien. Cuando tome sale. Cuando gano partido. A lo mejor la gente en ese momento está o no está. Como futbolista lo hemos dicho. Bueno, pues si está bien. Si no está o no está. Pero cuando la necesita es cuando la cosa está mal. Y yo creo que ahora es cuando debe de ir la gente a... No porque esté mal el equipo. Sino porque ahora es cuando necesita que la gente se enganche con el equipo, ¿no? Es tan complicado. Esto es como los flechajes de Melilla. Pero claro, volvemos a lo mismo. El otro día teníamos a las doce. Y a las doce jugaba a las salles que se llevó. Teníamos balón humano y teníamos división de honor. Pero eso va a pasar siempre. Y luego vendrían las comunidades. Y luego la batería. Los dos pisos. Y luego los dos pisos. Y la BBC. Mira, si te gusta el fútbol, el fútbol vas. Tú lo sabes. Va, claro. Y Barcelona. De pequeño cuando estaba mi hermano Sené. Y todo eso iba. Y el campo estaba lleno. El que le gusta el fútbol va ahí. Y siempre va ahí. Lo que pasa es que sí. Tienes razón. Han perdido toda la ilusión. Hay muchísima gente. Bastante. Cuando estaba jugando yo. Decían que no iban por. ¿Para qué? Si siempre no van a vender la moto. Siempre vamos a estar ahí. Y después no hacemos nada. Y yo lo entiendo también a los aficionados. Meterte ahí. Con el frío, no frío. El calor. Todo esto. Meterte. Y cada año siempre lo mismo. Durante once años que yo he estado. Hemos jugado. Hemos jugado dos liguillas nada más. Es muy frustrante para la gente de Melilla. Ya la gente tiene que estar alta. Lo siguiente. Cuando. Claro. Por eso ahora. Si el equipo. Si el equipo. Si avanza la temporada. Y el equipo sigue ahí. Yo estoy seguro. Que el último tramo va a ir más gente. Y si te metes. Y haces falta. Seguro porque. El que más lleno del campo fue Tebar. Para mí. El que más lleno del campo fue Tebar. En ese caso. Ese es uno de los ejemplos. Del refrán que he dicho yo antes. ¿No? Sí. El refrán que yo he dicho antes. El mejor ejemplo es André García Tebar. Ahí está en Oman. Sí, sí. Ahí está en Oman. ¿Quién ha sido el mejor entrenador de los últimos años de Melilla? Tebar. Para mí Tebar. Y viene a Melilla. Está de director técnico del RIBE. En la grada. Y lo salva. Lo salva. Y no nos lo quedamos. Y entonces. Vamos. No. Algo pasa, quiero decir, ¿no? Algo pasa, ¿no? ¿Le va a bajar el 9 al presidente? Nunca en la vida, Pedro. No. Si es 9, no. Está hablando del tema deportivo. 8.25. No te metas. No metas. Ahora no está hablando del tema económico. Estamos hablando del tema deportivo. Exacto. Cuatro minutos nos quedan. Pero la nota global de todo. Que no, Pedro. Que no voy a bajarme del burro. El 8.25 se quedó. Mira, yo creo que tenemos que hablar un poquito también. Cuatro minutos para hablar del RIBE. Los cambios de cromo. Le ha favorecido la baja a la Santa. Antes de eso, me gustaría, por lo menos, ya que estamos diciendo que hay gente que lo que quería era que perdiera, que hablemos un poquito del partidazo que hizo el sábado. Hizo un señor partido de ese tiempo que yo no veía un partido de esa categoría ante un gran equipo. Lo que pasa, la gente, hombre, pues la Anteguera me ha decepcionado. No, no. Es que te manito. Es que te hizo un planteamiento. Es que le ganó tanto del terreno del juego como de los banquillos. Y mira que JJ Eva tiene experiencia en esto. Pero el RIBE hizo un partidazo desde el minuto, desde el pitorio inicial hasta el final. Fue valiente. Llegó siempre. Le quitó la pelota. Le quitó la iniciativa a la Anteguera. Y entonces su equipo, con Coco, con Paco Zupir, con ese tipo de jugadores, son incómodos. Entonces, yo vi, como decíais al principio, me encantó. Veo que ya está volviendo por su línea. Brahim, minuto 50, estrelló un balón. Que si entra, pues ni Cristiano Ronaldo ni Messi. Desde 30 metros la jugada que hizo y los 60 minutos que hizo de juego. Porque mucha gente, como yo digo, que tenía que estar por Q. Porque Q no nos olvidemos que es de la Almería, ¿no? Sí. Yo no los comparo porque además tengo el tenedor que es buen chaval y tal. Yo no los comparo en ese sentido. Yo creo, digo que Brahim encima es del Melilla y tiene contrato con el Melilla. Quizá a lo mejor no ha recibido el cariño. Pero no esta temporada nada más. Te hablo de anteriores también, ¿eh? Y demás, ¿no? Pero es un jugador que ahora se está destapando. El pichichi del equipo de tercera división. Y con cosas... Hay más jugadores. Tenemos a Messi, tenemos a Messi. Es el que te va a decir. Tenemos a Jamete, tenemos a Cid y... Es que... Borja porque... A mí siempre me ha gustado. No, no, no. Lo estamos en los últimos partidos. Cid y de mediocentro me ha gustado. Pero... Chapo al River. Chapo, porque yo me estoy divirtiendo mucho en lo que... ¿Crees que las bajas, Felipe? Las bajas. Las bajas lo que decía Reu y tal. Pero los fichajes que han venido... Bueno, los fichajes son... Sala, Meli y Rafa Romero. Vuelvo a insistir. ¿Qué mérito tiene Aloysio? Pero es que nunca se la van a dar en Melilla. No, no, no. Pero aparte de eso, entrenar con las dificultades que está entrenado. Porque mira, se va Fata y él no tenía conocimiento. Se entera por las redes sociales. No tenía conocimiento... Cuando te digo que no tenía conocimiento de nadie. Ni de River, ni de Melilla, ni de nadie. ¿Entiendes? Felipe, te puedo decir algo. Pero es un compromiso ahora. ¿A quién pertenece Fata? Al Melilla. ¿Quién le tiene que comunicar al entrenado del River? ¿Pero quién se lo tiene que comunicar? ¿El River o Melilla? No, no. Aparte del River, ¿quién se lo tiene que comunicar primero? 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 ¿Quién lo tiene que sentar directamente en la junta de Cine? Que a mí no me tienes que decirle que yo sé quién. Estoy diciendo que no hay comunicación. Lo hemos diciéndole desde el minuto uno. ¿Pero quién le estamos echando la culpa al River? Y para mí el River... No, pero ahora te dice por qué el River te da curvas. Mire, fíjate. Y sé que lo hacen de buena voluntad. Han hecho tres fichajes y el entrenador no sabe ni que él no había fichado. No han contado con el visto bueno del entrenador. ¿De la Curis sabía que se iba? Sí. ¿Entiendes? Pero quiero... Y son buenos jugadores. Y van a poner porque tienen mucha experiencia. Los jugadores que han mencionado. Sí. Rafa Romero, Sacala y Melilla. Esto es como todo. Si vienen a sumar, si se integran... Porque ahora mismo el equipo está muy bien. ¿Entiendes? Pero con él no se toma en cuenta su opinión. Y es difícil trabajar, ¿sí? Y es muy difícil trabajar. Yo te pregunto. No tiene comunicación ni con el primer equipo ni con el tuyo ni con nada. El Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Villarreal... Todos filiales. ¿Tú qué comunicación tiene cuando los chavales se lo llevan y los dejan... El día que salió Rami. ¿Por qué no cuesta jugadores en el primer equipo y todo esto? Son cuestiones que lo tiene que ejecutar el mismo equipo. El primer equipo. El primer equipo tiene que ejecutar todo. Tiene que hablar. Tú lo sabes, Felipe. Yo no me imagino que Uribe no supiera que Fata se iba. Aunque no contaste con él. No me lo imagino que no lo supiera. ¿Entonces hay otro entrenador? Porque era un contacto. Es que esa es la cuestión. Pero bueno. Porque la relación en un lado es nula. Pero es que en el otro... Si yo te llamo ahora, Felipe, con todo mi respeto. Si el entrenador del Rive hubiera sido de la península, hubiera habido contactos, con todo mi respeto. No lo sé. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? No personal, porque aquí somos muy fantasmas. No. Tú lo has dicho antes muy bien. Es que no queremos fantasmas. Es que vemos fantasmas. Cuando digas el nombre, pues tú... Claro. Cuando digas mi nombre... Es penoso. Es penoso y ya está. Es que me duele. Me duele como melillese. Sí, pero... Pero que ni de su mismo club. Si es como dice Felipe. Ni de su mismo club le hayan dicho. Oye. Eso es otro también. Que este lo tienes para este último partido. Es una declaración del entrenador que mañana sale en el faro. Porque esto... Porque vamos a ver. Lo de Fata no se habrá hecho después del partido de la Antequera. Fata ya ha hecho. Llevaba dos semanas o tres semanas. Claro. Entonces... Más o menos. Que mínimo que le digas. Oye, mira. Que esto ya tal. Y podemos firmar a Rafa Romero, por ejemplo. Que es una defensa central. Y que pueda estar entrenando con nosotros. Sí, ahí tienes razón. Muy bien. Pero no. Ahora, espérate. Que se va. Que ya lo tiene aquí. Pero Rafa Romero... Bueno, vendrá. Yo no sé si estaba jugando en las competiciones locales. No sé si estaba... Yo sé que Sala y Meli sí que estaban en... Meli está. Han estado jugando. También a la Copa. Y tiene mucha experiencia. Y van a aportar. Pero bueno. Ahora se falta que se integre. Pero también es verdad. Yo sabía que a Rafa Romero lo tenía yo también. ¿No? De jugador. Sí. También es verdad que la plantilla... Y a Meli. Qué suerte. Bueno. A mí lo tenía de nuevo. No sé si habría la cuenta. Ninguno de los cuatro. Pero no estamos ya en la prórroga. Quiero decir... No habla de Balonceta. Pero vamos. De Balonceta. No solamente vamos a hacer... No habla de fútbol sala tampoco. No había liga, ¿no? O bueno, los chavales... Ahora habrá que... No, hubo la selección... Peña Barcelonista ganó. La Peña Romero empezó. Sí. El Sporting. Se acabó. Se ha complicado. El división de honor mucho. La salvación. Una pena. El Sporting. Constitución. El empate ahí. Le vinieron un poquito... Sí. Le vinieron quejando. Y volvemos al tema del medio baloncesto. Uno de los temas que hay más canente en la calle. Que ya ha dicho el mismo gerente. Que... Que el mejor... Bueno... El mejor jugador en la última jornada. Que ha sido Massing Fall. Contra Orensen. No jugará. Porque no tiene contrato con vigor. No tiene contrato con el medio baloncesto. Jugará con Enrique Soler. Pero pensáis... Si finalmente ese jugador... Selecciona. Ah... Bueno, sí. Selecciona. ¿Cómo le ponemos al niño? Pues se le cae el pelo. Yo ahí estoy... Coincido y apoyo totalmente la opinión de nuestros compañeros jugadores. Fama también. Que hoy no está con nosotros. Eh... Es un riesgo que corre. Es un riesgo que corre. Salvo que no interese. O que interese a otro jugador. Es que no me quiero meter mucho en el mundo del... En el tema del... Yo creo que... Yo creo que van antes del final del... Si no interesa. Si no interesa. Lo más normal. Que... Que vuelva a otro equipo. A Enrique Soler. Ha vuelto a su equipo. Ha vuelto a Enrique Soler. Ah... Venía de Enrique Soler. Exactamente. La clave estará... Si no me equivoco yo en la fecha. Hasta finales de febrero. Si a finales de febrero no hay movimiento... Pero puede llevar a otro equipo, ¿no? Claro. Y entonces nos va a quedar un palmo de narices. A lo mejor hay que pedir explicaciones. No sé. Pero bueno. Los resultados mandan siempre. Exacto. Y ahora mismo... Ahora mismo el medio del concepto está en una inercia positiva. Y fíjate que yo creo que... No sé si con tanta seguridad como el año pasado. Pero cuidado que va camino para... Para el primero o el segundo puesto, ¿eh? Ojalá. Ojalá. Enrique. Pero vamos a subir. No van a dar la copa de cartón. Yo... Fíjate. Por lo mejor... A lo mejor hay sorpresa y acción. Por cierto. Hablando del subir. Ojalá. ¿Se van a empezar la obra del pabellón? Porque... Tenemos que tener el pabellón... Yo creo... Yo creo que estará en tiempo y forma. Fíjate. Me dijeron que... Bueno. Seguramente habrá que esperar también precisamente a los presupuestos de la ciudad. Yo creo que sí. Voy a empezar esa obra. Y ojalá. Que vaya a avance en la Liga ACV. Y ojalá esté con Alejandro Alcoba. O... Y ojalá haya... Tres Melillenses en la plantilla. Mira, de momento si está el entrenador... Ya por menos contamos con uno. Y si hay un par de ellos más como mínimo... Ya está. Bueno, pues... Si está en la ACV. Que sí, Felipe. Que va a estar en la ACV. Porque si no, ya tenía que tener alguno más, ¿eh? Bueno. Pues hasta aquí llegamos con el monólogo de fútbol. Aunque hemos tocado de pasada el medio galoncesto. Y ya no sé ya si pedir perdón. Si no tengo vergüenza. Por no hablar de los demás equipos. Pero voy a intentar el martes que viene. Aunque sea un minuto hablar de cada uno de ellos. Muchas gracias. Y hasta el próximo programa.